A mí me gusta, mami, cómo tú te mueves A mí me gusta, mami, cómo tú te mueves A mí me gusta, mami, cómo tú te mueves A mí me gusta, mami, cómo tú te mueves A mí me gusta, mami, cómo tú te mueves A mí me gusta que te muevas Muévete, muévete, muévete A mí me gusta que te muevas Muévete, muévete, muévete A mí me gusta que te muevas Yo te quiero aquí conmigo Yo te quiero aquí conmigo A mí me gusta que te muevas Yo te quiero aquí conmigo Oye Yo te quiero aquí conmigo Víbrate París Oye Dale mamacita, siéntate aquí Dale mamacita, siéntate aquí Dale mamacita, siéntate aquí dale mamacita dale mamacita si no de aqui esa cadenita yo la quiero a ti vete conmigo mamacita vete conmigo dale mamacita si no de aqui esa cadenita yo la quiero a ti vete conmigo mamacita vete conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!